¡Mira quién llegó! ¡Hola, amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Hola, hola a todos los amiguitos que ya llegaron aquí a la devoción matutina para pequeños! Que tiene como título, Lo que dice Jesús, escrito por Rosantez. Y hoy estaremos estudiando lo que dice Jesús sobre el gran conflicto. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, Filomena! ¡Hola, tía! Ya estoy lista y estoy segura que los amiguitos están bien. Entonces vamos a comenzar. El tema de hoy, la paz perfecta. Y el versículo lo encontramos en 2 Tessalonicenses 3.16. Y dice lo siguiente. Y que el mismo Señor de la Paz les dé la paz a ustedes en todo tiempo y en todas formas. 2 Tessalonicenses 3.16. ¿Quieres que te cuente un secreto? ¡Ay, sí, tía! Cuéntame. Me gusta verte cuando estás durmiendo. Cuando duermes en tu cama pareces un angelito. Todo está tranquilito y en paz. Mientras te observo, pienso en toda la diversión que hemos compartido. Me siento feliz y en paz. ¿Te has sentido así alguna vez? ¡Ay, sí, claro que sí, tía! Cuando estamos cerca de Jesús, nos sentimos en paz. Antes de que nuestro mundo fuera creado, había paz en el cielo. Los ángeles estaban felices y en paz. Sabían que las leyes de Dios eran justas y que si las guardaban serían felices. Los ángeles podían decidir si querían servir a Dios y lo hacían. Dios amaba a los ángeles y ellos a Él. Había paz en el cielo porque los ángeles obedecían las leyes de Dios. Todos disfrutaban de la compañía de Dios y eran felices. Algunos piensan que paz significa que no hay guerra. Pero es más que eso. En la Biblia, paz significa tener todo lo que necesitas para ser feliz. Me gusta mirarte cuando duermes porque estás muy tranquilita. Yo ahora siento paz y tranquilidad aquí contigo en mis brazos. Te amo, Filomena. ¡Ay, tía! Yo también te amo mucho. Gracias a Dios por la paz que nos regala, ¿verdad? Así es, Filomena. Y hablando de gracias a Dios, es hora de agradecerle. ¿Estás lista para la oración? Sí, claro que sí, tía. Y tú, amiguito que nos escuchas, también te puedes unir con nosotros en oración. Cerremos los ojitos. Querido Dios, gracias por tu perfecta paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden que si mañana Dios nos lo permite, estaremos nuevamente aquí para seguir estudiando lo que Jesús dice sobre el gran conflicto. Así es, Filomena. Dios permita que podamos estar mañana aquí. Y recuerda que puedes compartir estos devocionales con todos tus amigos y familiares. ¡Ay, sí! Claro que sí. Bueno, hasta pronto, amiguitos. ¡Hasta pronto! Te esperamos. Te esperamos.